Bienvenido. Hoy aprenderemos cómo puede usar herramientas en línea gratuitas o de bajo costo para crear su propio sitio web. La información contenida aquí ha sido preparada por Civita Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civita Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la presentación de hoy, discutiremos las formas en que un sitio web es beneficioso para su negocio, cómo elegir la herramienta gratuita o económica perfecta para crear su sitio y una descripción general de los pasos que tomará al construir su sitio. Un sitio web juega un papel importante en el plan de mercadeo de su negocio de cuidado infantil, ya que es una forma de comunicar los detalles más importantes de su negocio. Puede servir como su principal recurso de mercadeo al promover lo que su programa ofrece a los futuros padres e hijos y puede delinear su declaración de misión para que el lector tenga una comprensión clara de su visión de cuidado infantil. Puede ayudar a atraer e informar a los empleados potenciales e incluso puede contener una página donde un posible empleado puede completar una solicitud. Puede desempeñar un papel crucial en sus comunicaciones con sus familias actuales al presentar cualquier información que le gustaría compartir. Su sitio web puede incluir documentos de inscripción y potencialmente puede tener una página donde las familias puedan pagar la matrícula. Usted tiene opciones con respecto a la creación de su sitio web. Una opción es contratar a un diseñador de sitios web profesional. Este es un enfoque de no intervención donde el diseñador controla todos los aspectos de la creación y el mantenimiento de su sitio. Su segunda opción es utilizar una de las muchas herramientas en línea disponibles que le permiten tomar el control del diseño y mantenimiento de su sitio. Contratar a un diseñador de sitios web puede parecer inicialmente su mejor opción, pero hay inconvenientes al usar un diseñador profesional. Estos servicios son más caros que usar la mayoría de las herramientas de creación de sitios web. Los diseñadores de sitios web a menudo requieren contratos a largo plazo y la ruptura de un contrato puede hacer que pierda la propiedad de su sitio. Al trabajar con un diseñador, es posible que pierda el control creativo y que tenga limitaciones sobre cuándo el diseñador puede realizar cambios y actualizaciones en su sitio. Hay muchas ventajas al usar herramientas de creación de sitios web en línea gratuitas o económicas. Ofrecen un control creativo total con muchas opciones de diseño diferentes y son muy intuitivas y fáciles de usar. La mayoría de las herramientas lo guían a través del proceso de diseño utilizando indicaciones y consejos para que no necesiten ninguna experiencia previa en el desarrollo de sitios web. Tener un control completo sobre su sitio significa que puede controlar cualquier cambio que desee realizar en su contenido y diseño. También encontrará que hay una gran cantidad de herramientas disponibles, lo que le brinda muchas opciones dependiendo del tipo de proceso de diseño y elementos que esté buscando. Al desarrollar y diseñar su sitio, hay varios pasos que tomará para garantizar un sitio bien diseñado que coincida con las necesidades de su negocio. En las siguientes diapositivas, describiremos algunas de las herramientas. El primer paso que debe tomar antes de comenzar a diseñar su sitio es decidir sobre el nombre del dominio de su sitio web y registrar el nombre con una de las muchas compañías que ofrecen registro de dominio. Una simple búsqueda en el sitio web para el registro de dominio dará como resultado muchas opciones. Tenga en cuenta que, si bien las tarifas pueden ser mínimas, existen costos continuos asociados con el registro y el mantenimiento de su nombre de dominio y querrá incluir estos costos en su presupuesto de mercadeo, ya que desea asegurarse de continuar pagando las tarifas y no perder la propiedad de su sitio. Usted decidirá sobre su nombre de dominio y luego utilizará el sitio de registro para organizar su propiedad del sitio. Su nombre de dominio debe ser fácil de recordar y vinculado al nombre de su empresa. Lo utilizará en todos los materiales de mercadeo y redes sociales en el futuro. A veces puede ser frustrante encontrar un nombre de dominio que no se está utilizando actualmente. Considere agregar el nombre de su ciudad a su nombre de dominio para que cualquiera que lo busque esté seguro de que encontró el sitio correcto y es menos probable que tenga problemas para encontrar un nombre de dominio que esté disponible. Un ejemplo sería www.123childcareaustin.com para una empresa llamada 123 Child Care ubicada en Austin. Hay muchas fuentes en línea que lo ayudarán a verificar la disponibilidad de su nombre de dominio deseado y lo guiarán a través del proceso de registro del dominio. Una vez que haya decidido su nombre de dominio y lo haya registrado, el siguiente paso será decidir qué herramienta en línea querrá utilizar. Considere si va a presupuestar una herramienta de bajo costo o si prefiere utilizar una herramienta gratuita que puede tener algunas limitaciones de diseño y almacenamiento. Investigue las características y opciones que son importantes para usted. La cantidad de plantillas disponibles varía de una herramienta a otra. Querrá elegir una herramienta con una variedad de plantillas disponibles para personalizar el aspecto de su sitio. Las funciones de edición, como arrastrar y soltar, hacen que la creación de sitios de páginas sea muy fácil. También querrá encontrar una herramienta que ofrezca opciones de ayuda en caso de que necesite ayuda mientras diseña. Su siguiente paso será hacer una lista de contenido que desea incluir en su sitio. Algunas buenas ideas para incluir son la ubicación, horario de atención, edades servidas, tarifas, quién es usted y su visión para su programa, políticas y procedimientos, eventos y calendario, cómo inscribirse, programar un recorrido o hacer una cita, una página para posibles empleados, puede incluir una opción con un enlace para aplicar, una lista de los beneficios disponibles, los requisitos para el empleo, etc. Tómese el tiempo para determinar lo que le gustaría incluir antes de comenzar su diseño. Asegúrese de escribir texto y reunir archivos de fotografías que ilustren mejor su negocio. Si está incluyendo fotos de niños que atiende en su guardería, asegúrese de obtener el permiso de sus padres antes de publicar. Si no está seguro de lo que le gustaría incluir, visite los sitios web de negocios de cuidado infantil para obtener ideas. Veamos ahora los siguientes pasos. Elija su plantilla para elegir el aspecto general de su sitio. Edite su página de inicio para agregar texto como el nombre de su empresa, su logotipo, una breve descripción de los servicios que proporciona o su declaración de emisión, y una parte importante, una parte, perdón, de su información de contacto, como su número de teléfono. Podrá agregar enlaces descriptivos a las páginas de su sitio, generalmente ubicadas en la parte superior de la página de inicio. Puede seleccionar el estilo de letra, el tamaño y los colores del texto en los menús de opciones que a menudo se encuentran en los lados derecho o izquierdo de la página. Cree varias páginas para incluir toda la información que ha decidido presentar en su sitio. Podrá insertar fotos y añadir cualquier otro elemento que desee. Sea creativo y experimente con el diseño. Puede detener y guardar su trabajo en cualquier momento. Es posible que desee habilitar la función de guardado automático disponible en la mayoría de las herramientas para que no pierdas guardo tu trabajo. Una vez que haya creado todas las páginas que desea, es una buena idea que un amigo eche un vistazo a lo que ha creado. Puede ofrecer sugerencias y ayudarlo a revisar el sitio. También es posible que desee aprovechar la oportunidad para ver cómo se verá su sitio en varios dispositivos, ya que su sitio puede verse diferente en un teléfono o en una tableta. La mayoría de las herramientas tienen una opción que le permite diseñar también su sitio para dispositivos que no sean de escritorio o portátil. Ahora puede optar por publicar su sitio. Recuerde, su sitio no estará activo hasta que lo publique. En cualquier momento después de publicar su sitio, puede actualizar la información, agregar páginas y fotos adicionales y cambiar su diseño. Si bien no querrá cambiar todo el aspecto de su sitio con demasiada frecuencia, podrá realizar tantos cambios como desee en el futuro. No olvide crear un cronograma para volver a visitar y actualizar su sitio. Querrá asegurarse de que su sitio esté siempre actualizado. Agregue este cronograma a su calendario de mercadeo y hágalo una parte de su revisión de rutina de su plan de mercadeo. Para asistencia y recursos adicionales, visite childcare.texas.gov. Ahí encontrará enlaces a recursos empresariales tanto en inglés como en español. También puede solicitar asesoramiento gratuito tanto en inglés como en español. ¡Suscríbete al canal!